Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Azerbaiyán 2022 de Fórmula 1 Bueno, como todos sabemos, el próximo domingo 12 de junio se va a disputar el Gran Premio Azerbaiyán de la actual temporada 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos será donde siempre ha sido desde 2016 en el circuito en el circuito callejero de Baku precisamente y bueno, además yo espero que yo espero que Scudry Ferrari vuelva a tener el rendimiento que tuvo a principio de este año Así que espero que Charles Leclerc gane esta carrera para que recupere el liderato, algo que lamentablemente no ha podido hacer desde el Gran Premio Mila Romaña y que tampoco lo pudo hacer en los grandes premios de Miami, España y Mónaco, aunque en esos momentos ha obtenido la pole y bueno Pero si en caso de que Leclerc no gane esta carrera, yo me voy a ir por Max Verstappen porque Max Verstappen yo creo que lo está haciendo mejor que Leclerc Así que si Ferrari no mejora voy a apostar por Red Bull y voy a apostar por el piloto neerlandés y bueno, y con esto cierro este video, adiós, camifuera, chao